Y en una extraña situación se reporta que entre un grupo numeroso, tanto de migrantes como de indigentes de la ciudad de Tijuana, no se ha reportado hasta el momento un solo caso de coronavirus. En ellos no aplica la medida Quédate en Casa, pues son más de 3 mil personas que viven en situación de calle en la zona norte de Tijuana. Y hasta el momento autoridades de salud no tienen registro de que alguna persona indigente haya presentado contagios o síntomas del coronavirus y hasta el momento son inmunes al COVID-19. José María García, director del albergue Hotel Migrante, un organismo que desde hace varios años apoya con un lugar para dormir y comida a personas indigentes de la zona norte, indicó que no tiene el registro de personas que hayan contraído el virus y manifestó que son múltiples los padecimientos médicos por su condición de vivir en las calles. Pero hasta hoy están libres del virus, de la pandemia y no han llegado a este sector vulnerable. Nos hemos dado cuenta que en el lugar, a pesar de que la comunidad en situación de calle no se protege, no trae cubrebocas, no trae guantes, no se queda donde sea. No he visto ningún problema hasta la fecha y ojalá haya existido, no nos vaya a agarrar descuidados. En el albergue que tengo, que no ha habido ningún brote, de alguien que hayamos sabido dentro de las pesquetas que se va a quedar ahí, que le dé esta enfermedad tan complicada de este virus que se está escuchando muy fuerte aquí en la ciudad. Es curioso, ¿eh? Y también no he escuchado en los demás albergues que atienden a la comunidad. Quizás a lo mejor sí lo haiga, pero te soy honesto, no sabría la desinformación. Lo que sí te podría decir es, en ese albergue, y me sorprende, porque yo me he mantenido al margen aquí, para no ir tanto al lugar, por proteger a la gente que tengo acá, que son mujeres, niños, niñas y hombres que hay aquí en el albergue de Juventud. A cuatro cuadras del albergue Hotel Migrante, que pernocten alrededor de 50 indigentes, en el domicilio de la calle Baja California, con número 7579, autoridades sanitarias remodelan a marchas forzadas un inmueble que denominaron lo que será el filtro Prevencasa COVID-19 para personas en situación de calle y usuarios de drogas, para aislamiento de los indigentes positivos al virus, que tendrá una capacidad de 40 camas. Pero desde el 7 de marzo que llegó la pandemia no han recibido pacientes, así lo indica Miguel Ángel Ponce, quien es un trabajador que realiza obras en el área. Ahorita lo están habilitando porque ya tenían preparado para construir dos pisos más, que habían puesto a poner las columnas, plantapando los collos, para que puedan poner camas y todo, porque ya habían avanzado en la obra. ¿Dos de los pisos? Esos dos pisos serían más o menos los que van a empezar. Esto ahí pone el paso que les podría ir habilitando. Estaban viniendo de un centro también a ayudar, pero ellos vinieron a pintar. Esto es, no sé si usted tenga algún dato, lo está cubriendo el sector salud con la persona que es dueña del... Es una parte, están ellos en contacto y lo que se va ocupando. Entonces el dueño pone unas cosas y ellos creo que van a traer los amistados. Autoridades estatales de salud en el estado no tienen registro de personas en indigencia que hayan solicitado intervención médica con síntomas del COVID-19 y se mantienen sin casos positivos. A pesar de ser una comunidad vulnerable y donde no se aplican las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, aplicación del gel antibacterial y el lavado constante de manos, así como la limpieza de espacios donde pernoctan. Y continúan en la cuarentena, deambulando por las calles de la zona norte sin ser contagiados del COVID-19. Informó Ana Lili Ramírez.